Bueno, vamos ahora con una estrella directamente. Vamos ahora con Nurita Living porque vamos a recibir a María Samarbide. Es actriz, modelo, es linda, talentosa, de todo. En un ratito, después de este clip presentación, estamos hablando con ella. No te vas a quedar acá. Vamos a disfrutar del clip juntos. Dale, vamos. Sos un cobarde. Te voy a dar una noticia. Alguien te lo tiene que decir. Las mujeres también terminamos. No, no digas nada. Solo ven y abrázate un poquito, un poquito al corazón. Todos necesitamos sentirnos llenos. Que no lo bueno se nos escape en cualquier momento. Tienes que intentar... ¿Te fue bien? ¿Me invitás a tomar un café y te cuento? Ya no soy tu alumna. Ya conseguí lo que quería. Me ascendieron hoy mismo. Que diga más o menos que el debate no es tan importante como dice Angelos. Y nosotros pensábamos que por ahí vos podías hacer un jingle. A mí el persa me dijo que vos componías. Entiendo su dolor y sé que es un buen hombre. Y le pido al señor que le dé la paz que necesita para encontrar su lugar en el muro. Yo... De verdad necesito hablar. ¿Vos me estás echando? Qué ironía, ¿no? El monologuista me echa por un monólogo. Sabés que te amo. ¡Mi mamá! ¡Mi mamá es hijo de puta! No tengo conflicto. Eso es lo que me pasa. No veo conflicto. ¿Por qué estás así? Porque no puedo hacer reír. Yo no sé cómo hacer para hacer reír. Amor. Wilson. Mira. Te traje esto para que firmes. Te abrí un face. ¿Cómo? Un perfil de Facebook. Encontré algunas fotos tuyas en la compu. Te las photoshopé un toque. Y vi también que tenés unos videos de unos monólogos. Pero estaba esperando a que te despiertes para que me des el ok. No quiero ser invasiva. No lo puedo creer. No, 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 ¿sabés? Yo compro todo el tiempo. Últimamente voy de shopping. Compro, 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 compro cosas para mí. Y hace algún tiempo que estoy comprando este talle. Pero, nada, no estoy en pareja. Mi papá es más gordo. No. Soy peruano. Vengo de la salva peruana. Vine a aprender muchas cosas. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Y? ¿Te gusta o no? Sí, parece una peluca de Susana Jiménez. Wilson, me tenía el pelo. Respira. Eso. ¿Somos un equipo o qué somos? ¿Somos un equipo? Sí. Dame la L. Te doy la L. No voy a poder. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No? No puedo lograr que nadie se ría. Con las cosas que hago no encuentro. No sé, no sirvo. Perdón. Claro. Pero, muchas gracias. Gracias, María. Por haber venido. ¿Cómo estás? Tanto tenía que llorar. Tanto. Qué bárbaro. Qué fácil. Cómo nos hacen llorar, ¿no? ¿Cómo te hacen llorar? ¿Es una de las cosas más difíciles de la actriz? No. De una actriz tan sonriente. No, para mí lo más difícil es hacer reír. Ah, es más difícil hacer reír que hacer llorar. Y para mí sí, sí. Para reír tenés que tener humor, tenés que tener timing. ¿En tu vida electoral la gente más de sufrir que de reír? No, no, no. ¿Hiciste todo? No, viste que ahí lloro, pero la idea es hacer reír. No es que estoy llorando para que lloren. Sí, claro. No, a mí me gusta que la gente la pase bien. Y se invierta. Sí, si tengo que elegir, comedia. Porque para el drama está la vida, ¿no? Estamos como complicados a todos los niveles, ¿no? ¿Y vos qué disfrutás más? ¿En arriba o filmando o arriba del escenario? Digo, ¿hacer reír o hacer llorar vos? Y yo te pregunto, ¿en tu vida vos qué disfrutás? ¿Cuando estás deprimida? A mí me encanta llorar, María. Llorar nos encanta a nosotros. Es lo mismo. No, es lo mismo. Uno disfruta más riendo. ¿Es en serio eso? No sé. Pero, ¿viste cómo lo planteo? Como diciendo vos, claro, uno disfruta mucho más reír, sonreír y todo. Pero ahora vos como actriz, ¿también disfrutás eso? Sí, obvio. Porque para mí tiene que ver con la personalidad, ¿viste? Si uno es un actor como de drama, como que nada. Como que regocijan el dolor. No, pero digo, de repente, ¿viste que uno a veces contiene para no llorar en la vida real? ¿Sí? ¿Vos podés? Lo intento. Acá, al aire, muchas veces. No, como... Muchas veces. Pero cuando... Me imagino que cuando estás actuando podés descargarlo. Claro, claro, aprovechás. Lo que pasa es que cuando no tenés que llorar y tenés que encontrar, entonces tenés que estar... O sea, hacer una obra, bueno, de miércoles a domingo, llorando. Sí, es una fieca. Como, dale, dale. Pero es que muchas veces los actores dicen, bueno, me acuerdo de algún momento triste o de algo que me pasó triste. ¿Es en serio eso o no? Se llama memoria emotiva y le funciona a algunos actores, pero para mí, personalmente, es un recurso que se agota. Ajá. No, uno no puede acordarse de la muerte de la abuela para cada función. Claro. Pues como que si hiciste el duelo, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero no pasa nada. Es con humor, no pasa nada. Es con humor. Mi abuelita está en el cielo, está feliz. Sí, sí.